obligar. Usted está contradiciendo al presidente, dijo que no va a obligar a nadie. Ustedes lo que tienen es concientizar a la gente para que la gente vaya a vacunarse y entienda que es un deber por amor a sus hijos para que no se le mueran, por afecto a sus seres queridos, a sus viejitos, porque los son los primeros que se van. Por eso se están muriendo tantas gentes. Ustedes no ven que de repente se están muriendo tantas gentes mayores, adultos mayores. Ustedes no han visto toda la gente buena de este pueblo que se ha muerto y estamos tapando el sol con un dedo, cada quien enterrando calladito a sus muertos, diciendo que no está pasando nada. Y un conjunto de pendejos irresponsables, asintomáticos, que ya tengo una gripecita andando por ahí contagiando a todo el mundo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que los espacios públicos hay que salir. Si yo fuera al Ministerio Público, si yo fuera director regional, me reúno con la Policía Nacional, el Ejército y comenzamos a hacer operativos. Y aquellos que estén en fiestas y exponiéndose en lugares públicos, macanazo y pata por detrás, ya usted sabe por dónde, que no lo puedo decir aquí. A patada y a palo, que el dominicano no entiende nadie, a trancarlo con multa. Para que se contagien en una celda, el que se quiera morir, se muera. Entonces se entierra, hacemos una fosa común, compramos unos terrenos ahí, en la salida de Villa Tapia, que hay muchísimo baldío, y hacemos una fosa para enterrar a esos cabrones que se quieren contagiar y morirse. Pero lo demás, seres civilizados, queremos que las vacunas sigan avanzando y que ustedes concienticen a la gente para que se vacune. Pero no es hablándole mentira al pueblo como están estos pendejos, diciendo que no está pasando nada y que muy pronto aquí no va a haber nada y que vamos a estar bien. Con ese relajito, Danilo manejó la vaina del toque de qué, desde la cuarentena, para robar con los hombres. Por eso tienen tres manos ahí, dos presos y uno que van a someter que debiera estar el preso ya pronto. A ver si Jesucristo nos complace y vemos ese pendejo preso y un grupo de ladrones. Porque en toda la familia hay locos y a veces aparecen ladrones. Oye, pero en esa parece que son muchos los compáis, porque hay dos presos acusados y otro más, el mayor. Compáis. Entonces, este país tiene que buscar una manera de hacer consciente a la gente que va vacunándose, pero es cuidando, tomando medidas. La gente ha soltado a los foques a sus empleados y un reguero de brote en muchísimas empresas, aquí todo el mundo ocultándolo, con un reguero de pendejos de empleados positivos contagiando y contagiando a todo el mundo por ahí. Ojalá no le toque a uno de ustedes de que se le muera un familiar por el COVID. Altamente contagioso y aéreo. Nosotros tenemos aquí, yo lo dije hace dos semanas, que tenemos 27 variantes aquí. Sí. Súbete la cosa esa, la mascarilla. Tenemos 27 variantes aquí en el país. Y cuatro cepas, incluyendo las brasileñas, que ya los haitianos la trajeron para acá. Lo que dominicanos no entienden. A mí me gustaría ver cuando yo ando en la calle que vea una gente con la mascarilla aquí. Sí. Cuando yo veo esto, porque esa es una moda ahora de estos ñames dominicanos, que yo veo la gente con la mascarilla aquí, que yo creo que voy a la Bursuitimo Programa, voy a tener que transmitir con la mascarilla aquí. Que lo veo ahí. ¿Cómo está? A mí lo que me dan deseo es coger el teteo y darle en la cabeza ahí. En el oído ahí. En el oído interno darle ahí. ¿Verdad? O darle una galleta. Ponte la mascarilla, pendejo. Pero el dominicano quiere seguir en teteo y le hemos cogido ese gustito a estar bebiendo, fumando y juqueando en las calles. Y todo el mundo contagiándose. ¿Y ustedes saben de cuánto estamos hablando? Del 80% ocupado en el país, de las clínicas privadas y casi todos en el hospital. Entre el 50 y el 60% de esa gente son jóvenes, son los jóvenes que se están muriendo ahora. Hay otro diputado más grave por COVID. Se murió el director de la DNCD ahí en Puerto Plata, de COVID. Y muchísimos pendejos famosos muriéndose y contagiándose. Y nosotros estamos diciendo que todo está bien. ¿Por qué usted cree que el presidente y la gente tiene que concientizar para que se vacune? Ustedes, buenos pendejos de los partidos políticos, como mandaron a la gente a contagiarse, amor, y ustedes tienen que decirle ahora, vamos a dar 500 pesos el pica pollo, 2.000 pesos, a todos los que nos siguieron que se vacune. Y saquen un presupuesto de corrupción para eso. Para que el que vaya a los centros de votación y en el padronamiento, que esté en el padrón, le vamos a dar su pica pollo, porque los dominicanos están poniendo de hambre, aquí no hay empleo. Aquí nada más están comiendo el grupo que llegó al poder y el grupo de comensores que se quedó ahí. El dominicano se está cayendo muerto de hambre. Y por primera vez, lo que formamos parte de la clase media en este país, estamos sintiendo en carne propia que nos está llevando el mismo diablo. Aquí hay una crisis económica que cuando arranque la reforma fiscal a partir de enero del 2021, ¿por qué usted cree que se está iniciando un proceso de desarme del 2022? ¿Por qué usted cree que aquí se está iniciando un proceso de desarme? El proceso de desarme porque la población civil, no, si quisieran desarmarse, fueran a los puntos de droga. Yo tengo un empleado, ¿tú no te recuerdas que el tramoyista nuestro que le robaron un motor, un punto de droga, ¿quién sabe así que Macorí? Cuando fue ahí a Rabo de Chivo, encontró una mesa más grande que este escritorio, con más de 50 armas, entre ellas, UCI, pistola, AK-47, tiradas ahí, y como 50 motores. ¿Y usted sabe qué le dijo el dueño del punto? Yo te voy a dar el motor tuyo porque el motor tuyo me gusta. Tienes que buscarme 15 mil pesos. Nada más traje 12, complétalos y no te doy porque me gusta ese motor. Sé que lo va a usar aquí para trabajar en el punto. Y cuando va saliendo con su motorcito, pasa una guagua de la policía. Yo le he hecho esta historia. Que me llame él aquí y me desmienta. Ese empleado, que no voy a decirlo para no comprometerlo, imagínate, lo matan por los muchachos. Y va saliendo y le dice a un agente de la patrulla, ¿tú cómo para qué? Lo busquen su chelito porque tuvo que buscarlo prestado, tuvo que comprarse un motor otra vez. ¡Ey! Agente, yo paso ahora. Y él cree que van a dar la vuelta. Y le dice el punto de droga, te tengo lo tuyo aquí, nos vemos ahorita. Hay que buscar lo suyo. Eso no puede seguir así aquí. Ese proceso de desarme, y ahí yo entro al tema que yo quería tratar. Fíjate que no he tratado ni la palabra de Dios ni nada, lo voy a decir ahorita. Pero como decía al revés, cuando yo tengo cuerda, se me va todo. Ese proceso de desarme que está iniciando un animal que no sabe nada de eso, ¿eh? ¿Ustedes saben qué pudiera hacer ese proceso de desarme? Y yo le estoy pidiendo a Dios, ojalá yo esté equivocado. Si fueran inteligentes, lo único que tuvieran que aplicar en ese proceso de desarme, y paso a la llamadita ahora, sería esto. La ley de armas de tenencia y porte, la 631-2016, ofrece todo lo que se está haciendo ahora desde el interior y policía. Y después de la llamadita yo voy a decir por qué. Este proceso de desarme no es lo que aparenta. Y no somos pendejos. Buenas noches. Salud, buenas. Sí, dígame. Sí, dígame. Así es, mijo. Lo que pasa es que aunque nos vamos a morir todos como quieran, si ustedes quieren morirse primero, hagan ese viaje primero, que yo no lo quiero hacer ahora. Vayan muriéndose ustedes de adelante. Sigan fumando, intercambien juca. Tú sabes cuántas veces se potencializa el virus. Cuando tú le pasas una juca a otro, se va directo a tu pulmón y en 48 horas te muere. Por eso es que se están muriendo tantos jóvenes. ¿Tú sabías eso? Pregúntale a un neumólogo. Entonces, si tú te quieres morir, pues fácil. Tú lo que tienes que hacer es agarrar una pistola, darte un tiro, tírate por un puente. Ahora, si tú te quieres morir, muérete solo. El problema es que tú vas a matar a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos. Con tu irresponsabilidad, buen manganzón, buen pendejo. Ese es el problema. Ese proceso de desarme, voy a tomar un poquito de esto, a ver si me calmo. Porque yo estoy hablando, a veces creo que estoy hablando, estoy hablando animales. Y me siento a veces agotado con el fardo de tener 27 años aquí hablándole a la gente que no entiende. ¿Vale? Es que estoy hablando con animales. Este pueblo ha perdido el sentido de educación y el rumbo. Vamos a tomar esta llamadita. Después de la llamadita yo le voy a decir lo del proceso de desarme. Para mí, qué es lo que significa. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Ajá. Vamos a retorno aquí. ¿Usted ve, Pitágoras, ese que llamó ahí? Sí. Vamos a darle la razón, Pitágoras. Y vamos a hacer, porque usted estaba diciendo, pero algo mejor. En toda esa discoteca, en toda esa circunstancia de bebedera, llevar dos o tres que tengan su virus para contagiarlo a todos, para que se vayan muriendo rápido y salir de ellos. Para que nosotros que estamos trancados, Pitágoras, podamos respirar tranquilos y en paz de esos desgraciados que quieren seguir muriéndose. Porque imagínense, tenemos la culpa que estamos trancados por gente así, que lo que hace es, Pitágoras, quitarle a uno la paciencia y quitarle a uno el tiempo, porque nos están cortando los tiempos. Por ejemplo, gente como esa, se están reuniendo tres mil gente, hay que llevarle cien con COVID para ver si se mueren todos, ojalá que hay COVID y le dé duro. Cuando vayan a los hospitales, no dale nada, dale una patada, ya usted sabe por dónde, fijarlo, botarlo, como antes se botaban, que se lo llevaban para allá, para los aguayos, se trascaban ahí para que se murieran, eso es lo que hay que hacer, para que se mueran rápido esos malditos, coño. Imagínense usted cómo piensa ese animal, comenzar a contagiar a la gente para que comience a morir más. Lo que usted tiene que hacer es que esos animales que están ahí, usted dígale, le vamos a dar una cerveza gratia que se vacune. Usted verá que se va a vacunar, todo bueno, aquí este pueblo es un pueblo de alcohólicos. No me refiero a San Francisco, me acuerdo, el país dominicano, aquí la gente es alcohólica, prácticamente bebe todos los días, aquí se bebe diario. Aquí no aparece para comer, pero para beber sí. Ustedes saben qué pienso yo, que se desarme, ojalá yo esté equivocado. Si ustedes quieren desarmar, porque mi querido Chubás, que tú no andas desarmado, tú andas con una jipeta, con cuatro guas de espalda y dos más, franqueándote uno delante y todo detrás, armado hasta los dientes. Tú no andas desarmado. Ustedes, los funcionarios del gobierno, andan con policía, senador, diputado y todo el mundo que los cuida. Los que estamos nosotros desarmados son los pendios. Entonces, ¿ustedes saben qué es lo que van a hacer cuando desarmen a los pobres? Pariguayo, como dijo el doctor Jiménez, no, yo no he entregado mi arma. ¿Quién dijo? Si no, vamos a quedar solo donde yo vivo, yo vivo en un sector peligroso. ¿Yo voy a quedar solo sin arma? No. No, ni loco, yo entrego mi arma. Entonces, voy a tener yo que recordar a Freddy Veragoyco diciendo que hay que armarse. Por el contrario, aquí hay que estar armado hasta los dientes. Vamos a desarmar a los pobres que la tienen. Aquí lo que hay son 256 mil personas con armas legales, que se le vencieron algunos los permisos. Solamente 56 mil han legalizado sus armas. Inicia una campaña de que usted va a combinar los años y que a todo el que tenga aquellos cuantos años le vamos a cobrar solo 10 mil pesos, hasta 5 o 5 mil pesos, para que la gente se motive y legalice todas sus armas. Porque si usted desarma a la población civil, ¿ustedes saben qué es lo que van a decir los delincuentes? Gracias, chupo, dejándonos a los pendejos desarmados. Ahora vamos a trabajar suave y sin presión porque todo el mundo va a desarmarlos. Aquí los delincuentes están armados hasta los dientes. Y ustedes, lo del PRD y lo del PRM, tienen a su gente armado hasta los dientes. El PRD en 20 años armó a su gente hasta los dientes. Entonces, ¿a quién es que van a desarmar? Al pendejo que paga un arma legal. A venirme con ese cuento que desarme de la población civil. Este cohete. A un pueblo como este, que la delincuencia y la criminalidad le ganó la batalla, que a cada rato mata un coronel teniente general aquí, para atracarlo y robarle el arma. Y que no se respeta a nadie ni a nada aquí. Pues hasta los padres de Danilo le mataron a la escorta. Para atracarlo. A los leoneses le metieron en un apartamento donde vivía. Y le mataron a la gente, una mujer y al sargento que le guardaba a su papá, que en paz descanse. ¿Qué hay que esperar? Entonces, ¿vamos a venir con ese cuento? O es probable que ustedes están desarmando a la población civil porque tienen miedo que a partir del 2022, cuando digan, va a la reforma fiscal, este pueblo en crisis, sin empleo, con hambre, desempleado hasta la base suya, se tira el pueblo a la calle y le haga como a Salva Jorge Blanco. En su entifado del 24, del de abril, del 25. Ustedes van a desarmar de manera selectiva. ¿Qué delincuente va a ir a entregar su arma, bueno pendejo, allá al interior de policía? Si un delincuente cuando ve un puesto ahí de policía, se devuelve, ¿tú sabes quiénes son los que pasamos? Los ciudadanos que andamos legal. ¿Y qué cabrón va a ir a entregar ahí su arma para quedarse desarmado, para que los delincuentes lo acaben? Ahora, si ustedes me dicen que van a desarmar a los peledeístas, para que cuando ustedes vayan...